Cuando tenía la temprana edad de 5 años, tal vez 4, no me acuerdo tanto, me acuerdo que en mi casa siempre se escuchaba música. A mi viejo era un apasionado de los discos de vinilo, también era el formato que existía en esa época. Entonces, bueno, él tenía sus equipos, sus vinilos, y a mí me encantaba. Él ponía música y yo siempre estaba por alrededor de él escuchando y disfrutando de la música. Porque tenía unos equipos que sonaban muy bien, por supuesto. Me acuerdo que una vez me dijo, mirá Diego, te voy a enseñar a poner un disco para no hacer cosas que un día me agarres. Si me rompas una púa, porque vamos a tener problemas, pues salen carísimas. Me quedó muy grabado, entonces desde ese momento fui muy cuidadoso con el tema. Así que bueno, mi padre me enseñó a poner vinilos. Entonces, ¿quién se encargaba de poner la música todos los días en casa? Yo. Por eso es que agarré como un amor así temprano por la música y por los vinilos y por todo esto. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Diego Solar. Mi canal se llama, como dice acá arriba, My Vinilos. No es muy original, es lo que se me ocurrió en el momento. Y bueno, yo, como verán, tengo una gorra que dice Igor Tatus. Soy tatuador de profesión. Pero bueno, soy un apasionado de los vinilos y por eso quería armar este canal y quería presentarles algunos de los vinilos que yo me voy comprando. Entiendo que hay mucha gente que colecciona y hay mucha gente que compra los vinilos que le gusta para escucharlos después en su casa tranquilamente y gastarlos. Otros los coleccionan, los guardan, no los usan, otros los coleccionan y los usan. Y bueno, y cada uno es libre de hacer lo que le parezca. Dicho esto, vamos a empezar con el video. Espero que les vaya a gustar. Bueno, en este es mi primer video que les hago y miro para el costado porque es donde tengo preparado el material que les voy a mostrar. Bueno, les tengo preparado unos vinilos nuevos, se podría decir. Reediciones, ediciones, porque son de grupos nuevos también. Y algún que otro bootleg. Como el primero que les voy a mostrar. El primero que les voy a mostrar es este vinilo de Ray Jagende Majin. Es el primer vinilo de Ray Jagende Majin, el primer disco que sacaron. Esta es una edición holandesa. Es una edición holandesa bootleg. Porque esto no es una versión oficial. Que viene en su sobre de papel. Que no soy muy amante de estos sobres. Ya lo he dicho en otros lados. Vinilo color amarillo. La calidad de sonido de este vinilo, la verdad, es bastante buena. Si tengo que decir algo, puede ser que venga un poquitito bajo el volumen. Que no es ningún problema porque, bueno, le damos un poquitito de volumen al equipo. Y se acabó el partido. Y como todo, como todo que le gusta escuchar música. Y si tenés un ecualizador, lo tocas un poquito. Sé que hay mucha gente que el ecualizador no le gusta. A mí, sinceramente, usado en su justa medida. Para mí proporciona un buen sonido. Porque además ajustás las deficiencias que tengas en tu sala. Imagínense, yo vivo en un departamento muy chiquitito. Tengo mi equipo acá atrás. Con los bofles en el suelo. No es que tenga el lugar tan perfectamente ajustizado para esto. No puedo escuchar a grandes volúmenes. Entonces tengo que tener un ecualizador para que le ponga un poquitito más de grave. Un poquitito más de agudo. Y con eso voy logrando el sonido que a mí, sinceramente, me agrada. Por otro lado, pero voy a pasar, voy a mostrar primero este otro. Tengo esta... Esto no sé si... Sí, esto es una reedición, supongo yo. Una edición. Lo compré el otro día porque la verdad que lo tenía en CD y me gusta mucho. Del grupo Deftones, Adrenalina. Este se escucha una maravilla. También. Con el famoso sobrecito de papel. Tiene una etiquetita de hacer este en el medio. Una galleta o... Como le dicen. Que también está muy bien. Ese se los recomiendo. Es uno de los mejores vinilos. O discos de... De Deftones. Que la verdad que vale la pena. Se escucha, pero perfecto. Acá tengo una joyita que... Que bueno, esto es... Lo voy a mostrar primero con la fundita. Porque yo a todos le pongo una bolsa de 70 micrones. 80 micrones, no sé cuántos son. Hace un poquito de brillo. Primus. Lo voy a sacar de acá para que lo vean bien. No sé si conocen esta banda. Es una banda de los 90. Arrancó en los 90, me parece a mí. Creo que el primer disco, si no me equivoco, es del año 91 o 90. Bueno, este es el cuarto o el quinto disco, creo. Era una versión... En una edición hermosa con relieve en las letras. Gatefold. Un cartón de primera. Adentro tiene dos sobres. Que podrían ser tranquilamente... Tranquilamente podrían ser otras portadas de vinilo. Porque son muy gruesos. Y dentro de eso tiene el vinilo verde de este estilo. Una curiosidad de este. Está grabado en 45 revoluciones por minuto. Son dos vinilos. Trae tres temas por lado. El último vinilo... El lado C del segundo vinilo trae cuatro temas. Muy recomendable. Este vinilo. Le quiero dar las gracias a un amigo... Que me impulsó que tiene un canal. Síganlo. También lo voy a dejar acá arriba. Se llama Mike Records. Síganlo porque él tiene una gran colección de vinilos. Sabe mucho de música. Tiene mucho para recomendar. Tiene mucho material para hablar. Yo soy un principiante. Pero bueno. Estoy tratando de hacer lo que puedo. Algo que tiene que ver con Primus. Con esto que les mostré recién. Bueno. El bajista Les Claypool. Se juntó con el hijo de John Lennon. Uno de los hijos de John Lennon. Se llama Sean O'No Lennon. Y bueno. Hicieron un proyecto que creo que para mí. De los últimos años. Es como de lo mejorcito y más creativo que hay hasta ahora. Que se llama The Claypool Lennon Delirium. Este es el primer disco. Que se llama Monolith of Fibos. Fobos. Fibos. 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 Fibertail. No sé. Una cosa así. También. Una edición divina. Gatefall también. Vinilos con sobres de papel. Vinilo color naranja. Doble vinilo. Una hermosura. No se lo pierdan. Porque está genial. De esa misma banda les voy a recomendar. También. Por supuesto. El segundo. Que se llama. South of reality. Este. De Claypool Lennon Delirium. No sé si se ven ahí. Lo mismo. Una edición perfectamente cuidada. Cartón muy grueso. Gatefall. Dos vinilos. En este caso. El vinilo es color. Te podría decir magenta. Sé que viene de otros colores. Sé que viene marmolado. Sé que viene. Creo que. Miguel. El muchacho que no creó hace un rato. Lo tiene en color marmolado. Y me quedan dos más. Para el primer video que estoy haciendo. Que lo quiero hacer cortito. Que. Es un disco de una banda. Que yo jamás me hubiese comprado un disco. No soy muy amante de esta banda. Capaz que. Por decir esto. Algunos de ustedes. Me vaya. A crucificar. Pero no soy muy amante. De Pitch Mode. Pero. Este disco. No me quería quedar con las ganas de tenerlo. La verdad. Para serles sinceros. Y fui. Y me lo compré. Y me quedé sorprendido. Por la. La reedición esta. Porque es muy. Muy linda. Muy linda. Esto. Este material. Es como. A terciopelado. Al tacto. Es como a terciopelado. Es. Gate for la tapa. Pero no son dos vinilos. Es uno solo. Uno solo. Trae el sobre con. Las letras. Que también es de muy buena calidad. Gruesito. El vinilo. Negro. Con un sonido. Impecable. Con un proceso de grabación. Excelente. Esto no es para nada. Un CD grandote. Como dicen. Y por último. Les voy a dejar. Una joyita. Que me compré. Últimamente. Que esto. Se los recomiendo. A los amantes. De este señor. Que es. Un enano gigante. Como le dijo. Un amigo mío. Y creo que. Todos los que. Lo conocemos. Y se llama. Ronnie James. Dio. Este disco. Para mí. De Dio. Bueno. Es lo más grande que hay. Holy Diver. Pero esto es. Una reedición. Del año 2021. Del 2022. Perdón. Del 2022. Dice acá. Una edición de lujo. Hermosa. Que trae el dibujo. Característico. Del predicador encadenado. Con. La mascota. De Dio. Que si no me equivoco. Se llama Murray. Si no me equivoco. Esto ya. Viene. Con unos sobres negros. Pero que están. Con este. Especie de. De nylon. Antiestático. Genial. Para guardar los dos. Doble vinilo. Esta es una versión. Remixada. Así dice. En realidad. Lo pone acá. 2022. Remix. By Joe Barresi. Que diga remix. No quiere decir. Que los temas. Estén cambiados. Ni que tenga. Efectos raros. Ni cosas raras. Son exactamente. Los mismos temas. De. Del vinilo original. Solo que tienen. Un sonido. Tal vez. Hasta mejorado. Porque yo escuché. La versión original. Y sinceramente. Y no quiero que nadie. Se vaya a enojar. Por lo que voy a decir. Esto suena muchísimo mejor. Que el otro. Se los recomiendo. Es un discazo. De pe a pa. Prácticamente. Todos los que les mostré hoy. Espero que el video. Les haya gustado. Espero que. Le den. No se olviden. De darle al. Al me gusta. Y a la campanita. Y todo esto. Que me tengo que aprender muy bien. Y pronto. Van a ver otro video mío. Les mando un saludo. Y un gran abrazo. Gracias.